Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Sol. Bueno, es un gusto recibirlos, la doctora Alejandra Ray, por supuesto, que viene acompañada por Oscar Rizo, neumólogo desde Argentina, para hablar de un tema que realmente está muy interesante, poco abordado, y todos lo usamos, en algún momento al menos, ¿no? Que son los corticoides. El uso y el mal uso de los mismos es lo que vamos a estar conversando ya mismo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muy bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenido al país. Bueno, y una amistad que los une desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Ahora Oscar vino por el Congreso Uruguayo de Neumología. Es un experto en infecciones respiratorias y en fibrosis quística. Y bueno, ya de paso, compartimos también este gusto por los medios, se la hace radio allá, así que lo invité a acompañarme hoy al programa. Excelente. La primera pregunta es, ¿qué son los corticoides? Y en general, ¿cuándo los utilizamos? ¿Cuándo es el uso más frecuente que hacemos de ellos? Los corticoides son hormonas sintetizadas en nuestro organismo. Tenemos corticoides formados por nuestro organismo. Y después tenemos los corticoides externos que cumplen, que son sintetizados y que cumplen las funciones de que amplían las funciones que secretan los corticoides endógenos. La principal acción que tienen los corticoides son potentes antiinflamatorios. Además, actúan sobre la inmunidad, disminuyendo la inmunidad. Pero su rol principal y por el cual casi todos lo usamos es por su rol antiinflamatorio. Se usan de diferentes formas, pueden ser en comprimidos, en preparaciones intravenosas, en preparaciones para el asma, en preparaciones como inhalados, ya sea pulmonales o inhaladores nasales. Laringitis, sistemas alérgicos también. Todo lo que es alergia, todo lo que es lesiones de piel, eczemas de piel, todo el gran grupo de enfermedades vinculadas al colágeno. Por eso es importante lo de la inmunidad, lo que es el reconocimiento de... En estas enfermedades del colágeno se reconoce como ajeno algo que es propio. Entonces hay una reacción de inmunidad que ve, por ejemplo, el colágeno, se activan anticuerpos contra el colágeno. ¿Qué hacen los corticoides? Disminuyen esa respuesta inflamatoria y esa respuesta de la inmunidad y logran calmar las repercusiones de la enfermedad. Y Rizzo, siempre el tema de los corticoides es durante cuánto tiempo, ¿no? Por lo que son los efectos adversos de su uso. Sí, no hay que olvidarse, digamos, que como uno tiene corticoides endógenos... O sea, del propio cuerpo, del organismo. Son propios, vos los producís, todos los producimos. Cuando nosotros administramos corticoides, digamos, por cualquier vía, sea oral, sea inhalada, sea en una crema, lo que estamos haciendo es disminuir la producción de nuestros propios corticoides. Si eso se usa durante un tiempo corto, no hay inconvenientes. Pero si se usa durante un tiempo prolongado, inhibimos los corticoides internos. Con lo cual, diríamos, después, a la suspensión brusca de esos corticoides que estamos aplicando, inhalando, tomando, nos va a producir una caída y una falta de producción de corticoides internos con debilidad, con decaimiento, con síntomas importantes. O sea, que la primera cosa en este sentido que yo podría decir es que uno, cuando el tratamiento se prolonga por más de dos o tres semanas, no debe suspenderlos bruscamente, sino que tiene que hacerlo en forma escalonada para permitir que el organismo vuelva a producir los problemas. Ahora, el tema es que uno se compra a veces libremente, ¿no? El corticoide. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mucha tos o porque tiene algún síntoma que lo lleva a administrarse libremente el mismo. ¿Qué consecuencias tiene eso? Hablamos de los malos usos, ¿no? Hablamos de los malos usos. Creo que hay tres. Primero, que cuando están indicados, si están indicados por el médico, son fármacos formidables, como decíamos, antiinflamatorios, son formidables. O sea que, porque muchas veces cuando el médico le dice, bueno, vamos a empezar a tomar corticoides, no, yo no quiero corticoides. No, cuando están indicados y bien dosificados por la indicación médica, es un excelente medicamento que, gracias a Dios, lo tenemos, porque en casos de alergia, de neofilaxia, han salvado muchas vidas. ¿Cuáles son los efectos secundarios que nos pueden dar? Nos pueden dar cuando uno toma altas dosis o cuando toma por periodos cortos, después vamos a diferenciar por periodos largos y después lo que hablaba Oscar de la deshabituación. Por periodos cortos, lo que da fundamentalmente, puede dar gastritis, porque son medicamentos gastroalesivos, te puede dar presión alta y algo de retención de líquidos. Eso es fundamentalmente lo que da a corto plazo, tomándolo uno o dos días, o sea, la toma aguda. Cuando uno los toma por más tiempo, ahí es donde se presentan otro tipo de complicaciones o efectos secundarios que son múltiples. Tenemos desde a nivel depósito de aumento de la grasa, fundamentalmente a nivel de la jiva dorsal, estrías, debilidad a nivel de la piel, debilidad muscular, osteoporosis. O sea, son muchos los efectos secundarios cuando se toman medicamentos, los corticoides por tiempos prolongados. ¿Qué serían para qué tipo de tratamientos esos prolongados? Y pueden ser para, por ejemplo, todas las enfermedades con activopatías, para las enfermedades del riñón se pueden utilizar, para tratamientos, enfermedades musculares. O sea, hay serie de enfermedades donde la inflamación es muy importante que se usa. El rechazo, para evitar el rechazo en los trasplantes, también ahí se utiliza. Pero ahí pueden tener esos efectos secundarios, pero los médicos van a poner una balanza. El riesgo y los beneficios. Y de acuerdo a ese riesgo-beneficio es que se van a indicar estos corticoides. Lo que es importante es no abusar. Muchos pacientes asmáticos toman prednisona porque rápidamente los alivia. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirles es, no es que tomando prednisona, vaya a su médico que seguramente le puedan dar corticoides por vía inhalatoria, que con eso va a controlar mucho mejor la enfermedad y sin síntomas sistémicos, sin síntomas del resto del organismo, porque entran a nivel pulmonar y nada más. Eso para los asmáticos. Y después lo que tú decías, hay muchos medicamentos que no sabemos que tienen corticoides. Las pomadas, los antialérgicos, todos los que tienen como el antialérgico y un complemento más, muchas veces ese complemento es el corticoide, los compuestos. Entonces, hacen mejores efectos y la gente los toma más y no se da cuenta que está tomando un tratamiento corticoideo a largo plazo. En realidad, no hay medicamentos que sean ni buenos ni malos. Depende primero de la indicación, del tiempo de utilización y que sea un médico que los controle. Con los corticoides pasa que es un medicamento que uno lo puede obtener sin receta. En algunas cremas con corticoides, en algunos antialérgicos y demás. Si uno se excede en el uso de eso, son perjudiciales. Pero como bien decía Alejandra, el corticoides tiene una cantidad de usos que son espectaculares, diríamos. Que van desde la resolución de una crisis de asma, el tratamiento, digamos, coayuvante en un tratamiento oncológico, el tratamiento, diríamos, de algunas enfermedades reumatológicas. Hay un montón de... Tiene un montón, un espectro muy grande de enfermedades. El tema es saber y que tiene que ser un médico quien los indique y quien los interrumpa. Bueno, esa es la gran conclusión, ¿no? O sea, corticoides, prescripción médica. Sí. Asociados. Asociados. Y muchas veces no creer que determinada crema puede tener... Hay que fijarnos, hay que también tratar de involucrarnos en conocer muchas veces los componentes de eso que estamos tomando o que nos estamos aplicando. Que a veces decimos, no, pero esta me resultó, le resultó a fulano y uno va y se la aplica. Se la aplica y tienen... Las cremas tienen absorción, o sea, actúan en el lugar donde uno la coloca, pero se absorbe a nivel sistémico. Entonces, no solamente va a producir efectos en ese lugar, sino en el resto del organismo. Y ahí, muchas veces, son los efectos secundarios. Te aumenta la presión y uno no sabe por qué. Porque nunca la asocia ni a unas gotitas para los ojos, ni a una crema. No asocia que puede ser secundario a eso. Y el otro punto que quizás es fundamental para ya resumir es el tema ese de cuando es un uso agudo, como decías, corto, breve, que puede tener una ruptura de golpe, ¿no? De golpe y no hay ninguna interrupción repentina. El otro es el tratamiento prolongado que requiere necesariamente de ir... Una interrupción, digamos... Bajando las dosis en forma paulatina. Y nunca de forma repentina. Para que el organismo se acostumbre a formar de vuelta los corticoides endógenos. Se lo dimos todo de afuera, dejó de producir, hay que irlo sacando de a poquito para estimularlo a que los vuelva a formar. Está claro, está claro. Pero sigue siendo la consulta con el médico lo fundamental siempre que recomendamos frente a cualquier medicación. Porque también el corticoide se aplica con niños. Exacto. Y ahí también es otro de los puntos que debe ser consultado, ¿no? Y en los niños es algo que es muy frecuente que pregunten si los corticoides inhalados están asociados a disminución de la talla, que no crezcan igual que los otros niños. Hay varios estudios, pero en uno que dice que sí, otro que dice que no. Pero los estudios más grandes dicen que no tienen ese efecto secundario que es lo último que ha salido publicado. O sea que no habría ningún problema. Doctora Alejandra Rey, muy feliz cumpleaños. Que termine muy pero muy bien su día. Oscar Rizzo. Muchas gracias por habernos acompañado.